La mudanza de la parada, el mercado mayorista que operaba en la Victoria, en el distrito de la Victoria, al mercado mayorista, al nuevo mercado mayorista en el distrito de Santa Anita, no ha sido feliz. No ha sido feliz porque se ha realizado con demasiada improvisación. Para nadie es un secreto que la administración Villarán mudó los vicios de la parada al nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Fernando Lino estuvo esta madrugada, esta madrugada en Santa Anita, y comprobó la situación. Adelante. Lo que usted está viendo no es el mercado de la parada, sino es el nuevo gran mercado mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita. Sí, ese que nuestra alcaldesa Susana Villarán se jacta de haber formalizado y modernizado con un nuevo sistema de mercadeo. Con una cámara escondida, ingresamos esta madrugada al mercado número uno de la ciudad, cuyo acceso a la prensa ha sido cerrado, como si se estuviera en un cuartel. Las cámaras están prohibidas para que nadie pueda ver lo que pasa adentro. Un argumento que los de la empresa municipal de mercados cuidan muy bien. Es así que nos atrevimos a ingresar casi a escondidas para ver el verdadero rostro que oculta esta gestión municipal sobre Santa Anita. Un rostro completamente distinto al que pregonan hoy a los cuatro vientos los defensores de Villarán y del No. La realidad era la misma que la parada hace unos meses. Atrás quedaron las promesas y ofrecimientos de los pasillos libres y de los pisos limpios. Santa Anita era a las cuatro de la mañana, una tierra de nadie, donde la autoridad es dejada de lado y donde reina el caos. Secciones desordenadas son parte de la realidad de Santa Anita. El caballazo y la improvisación en la división de puestos es notorio. Al caminar podíamos encontrar a los vendedores de fruta y verduras en el mismo pasadizo. ¿Dónde habían quedado los estudios de la consultora Paitiki, que la actual administración de Susana Villarán contrató y por la que pagó siete millones de soles para hacer la división de los puestos y por la que retrasó el traslado casi dos años? Otro de los problemas que notamos es la presencia de carretilleros informales, quienes no son parte de los dos únicos gremios que trabajan en la parada, Cicutrán y Citramán, y que se diferencian por el color azul de su vestimenta y carretilla. Un color y número que le dan la seguridad a los clientes que diariamente compran en el lugar. Ahora, en la actual gestión, cualquier persona puede agarrar su carretilla y ser parte de este nuevo sistema de mercadeo que Villarán ha instalado. Grande fue la sorpresa al comprobar también que adolescentes y menores de edad se desempeñan como carretilleros, cargando grandes cantidades de papas, verduras y otros productos. La falta de un control municipal en Santanita es notoria, ni siquiera para comprobar la edad de estos jóvenes. El desorden no solo es realidad cotidiana en los pasillos de los pabellones principales. Los alrededores de los pabellones también se han convertido en nuevos puestos de venta al menudeo, casi igual a las calles que rodeaban el exmercado de la parada en La Victoria. Las horas avanzaban en Santanita y la luz del día no solo muestra el desorden en el que viven los cientos de compradores que llegan al mercado, sino también la basura que no se recoge a tiempo y que da un mal aspecto al que es el principal centro de abastos de la capital. Los principales accesos se convertían en grandes avenidas, que eran bien decoradas, por decirlo así, con las parihuelas y tachos dejados en medio de estos accesos. Otro de los detalles que llamaba la atención eran los puestos donde habían más de dos vendedores. ¿Cómo era posible este hacinamiento si se supone que se habían hecho los estudios necesarios para concesionar a los verdaderos mayoristas? Pero no solo la falta de organización en los puestos es notoria en el primer centro de abastos. La falta de consideración con los carretilleros es evidente. El polvo y la lucha continua por seguir adelante es la historia de cada día de estos hombres que lo único que tienen para poder llevar el pan a su casa es su carretilla. ¿En qué condiciones están trabajando, señor Calderón, aquí en el nuevo mercado de Santanita? Bueno, en las condiciones que usted ha visto la realidad en este moderno mercado que nos prometió la señora Susana Villarán estamos en este destampado encima de polvo donde nos estamparon y bueno, a sodol de mis compañeros hemos tratado de techar con este pequeño techo, calamina, palos, para poder proteger nuestras herramientas como la carreta. Otro es que aquí no tenemos luz, no tenemos servicios higiénicos, sin agua, en realidad estamos abandonados. Esta visita refleja que no basta con haber trasladado parte del mercado de la parada a Santanita. Aún queda mucho por hacer y para eso se necesita la decisión y convicción de querer cambiar esta triste realidad que a pesar de las contrataciones de millonarias consultorías no se traduce en un mejor servicio para la ciudad y cuyas principales víctimas son los comerciantes de Santanita. Y no solo los comerciantes de Santanita, usted imagina la higiene que reina en ese mercado, no hay agua. Y lo acaban de escuchar de boca de uno de los trabajadores de ese mercado. Es el mercado mayorista de Lima. Bien habría hecho la señora Villarán si hubiera seguido los consejos del expresidente del directorio de la empresa municipal de mercados, el ingeniero Fernando Sillonis. Fernando Sillonis en este programa le recomendó que otorgara en concesión a un administrador privado el nuevo mercado mayorista. Desgraciadamente Villarán no escucha consejos. Los técnicos le parecen mucho menos iluminados que sus amigos de las ONGs. La improvisación de esta gestión municipal es demasiado grande.